Hola familia, para nadie de los que estamos aquí, si eres nuevo, bueno, te digo ya, suscríbete, pero te voy a contar algo, te voy a contar como si fueras parte de la familia, para que, terminando yo de decir algo, tú fácilmente te integres, sencillo, hay muchos suscriptores que me hablan de Jarabacoa, me dicen que Jarabacoa es uno de los municipios más bellos que tiene la República Dominicana, que conflicto, porque todo lo que yo he visto han sido bellos, entonces me dicen que este es el más bello, yo cada vez que veo uno lo veo mejor y mejor y mejor, pero siempre hay particularidades que hacen que yo sienta por todos la misma atracción o la misma emoción, así que bueno, ¿qué puedo decirle? Jarabacoa, hoy es el tema. Bueno familia, si no me conocen, mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana y desde este lugar o este sitio, pues suelo comentar acerca de cómo siente, cómo piensa y cómo vive el cubano que está hoy dentro de la isla. Desde hace ya un tiempo reaccionando a la República Dominicana y bueno, hoy el tema es Jarabacoa, ¿por qué? Porque muchísimos suscriptores me lo han sugerido y ¿por qué más? Porque a mí me gusta complacerlo y de plano ir aprendiendo, así que sin más muelas comenzamos. Ah, y recuerden, en la cajita de descripciones siempre voy a dejar el canal al que voy a reaccionar y que ¿saben qué tienen que hacer? Pues nada, ir corriendo a apoyarlo. Así que comenzamos familia, que he hablado un montón. Bueno familia, ya ustedes saben, estoy aquí con Andariego, así que ya ustedes saben que yo en mi cajita de descripciones siempre les voy a dejar el enlace del video, el enlace del canal, de más esta vez sí, para los que me siguen lo deben conocer. Yo soy fanática de este youtuber y bueno, ahora mismo ya les comenté al principio que voy a estar viendo a través de sus ojos y sus informaciones el afamado o la afamada provincia o municipio de Jarabacoa. Esto se lo dedico a un suscriptor que encarecidamente me lo ha pedido, se llama Tomás. Tomás, esto va para ti y para los muchísimos suscriptores que me lo han pedido antes, así que bueno, sin más muelas, comenzamos. Tomás, esto va para ti y para los muchísimos suscriptores que me lo han pedido antes, así que bueno, sin más muelas, comenzamos. Bienvenidos al maravilloso municipio de Jarabacoa, un amanecer majestuoso, tempranito en la mañana, en un hotel prácticamente nuevo, este es el hotel Café Colado, miren esta casita de colores, tiene un restaurante, tiene bar y sobre todo en cada esquina te puedes hacer una buena foto. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentarnos y claro, por qué no, regalarnos un humilde like. Dios mío, qué cosa más bella. Familia, ustedes saben que a mí estas cosas me encantan. Yo es que estoy aquí todo derisada con los ojos llenos de nariz, porque es que esto parece, se acaba un libro de cuentos, parecen casitas de muñeca, todas coloridas, es que no sé, no parece normal. Esta vista que yo tengo ahora, aquí donde tengo el video detenido, parece un sueño, de verdad, parece un sueño. Ya empezamos bien, ya sé que me va a gustar. Las imágenes del comienzo, solo podía hacer gestos, porque no podía hablar. Y esto que estoy viendo ahora, vaya para qué. Ay, qué lindo. Me gusta Jarabacoa. Ya sé que me gusta Jarabacoa y que me va a gustar mucho. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Al principio cuando nosotros estábamos con café colado pequeño, que solamente vendíamos café, café después quisimos incursionarle la tostada, tuvimos un boom tan grande de personas, la gente iba y preguntaba, las mismas personas, los mismos turistas fueron diciéndonos lo que nosotros íbamos necesitando, como por ejemplo el turista venía y te decía y no hay una tostadita por ahí, no hay algo de qué picar, que nada más no sea café, y nosotros les decíamos, no, no teníamos nada al principio, pero después yo dije, concha, esa opción puede ser buena, fui y compré una tostadora, creé el pan y así tú sabes, sucesivamente nosotros fuimos creciendo, después le agregamos los tragos, a la gente le fue gustando, después cuando las personas venían desde otro pueblo, desde la capital, querían comer, como aquí nosotros no teníamos la opción de comida, le agregamos, le quisimos cocinar con un restaurante, ahí había gente que se querían quedar, le cogía, le cogía a los tardes y no, y no encontraban hoteles ni nada abierto, nosotros decidimos salir a buscar una casa, después encontramos esta casa, que tiene aproximadamente 60 años casi, desconstruida, yo tenía mucho tiempo, cuando pasaba por aquí, pensaba que ellos la habían vendido, cuando yo pregunto, yo digo, me gustaría tener una casa que tenga como una historia, que sea como el estilo de café colado, para uno comprarla y hacerla al hotel que uno quiere, para darle alojamiento a los turistas que venían, entonces yo eso lo comenté con una muchacha que es venezolana, porque el solar que está al lado y este que está aquí, eran patios de esta misma casa, pues entonces cuando nosotros lo adquirimos, nosotros íbamos diciendo, bueno, este detalle yo no me gusta, vamos a agregarle otro detalle, entonces por esa razón, después decidimos hacerle habitaciones, como al estilo café colado, con la casita, que decimos decorarla, bueno, en realidad no, estaba en total, familia, esto es de verdad, este sitio es real, familia, que bello, que cosa más linda, quien la veía antes y la ve ahora dice, oye, pero has tenido un cambio de cielo a la tierra, esas habitaciones están, a ver, tienen un diseño clásico, pero que te dan así ese aire caribeño, ay dios, como si estuvieras en un lugar así florido, pero a la vez con una, no sé, con una estación otoñal, ay qué lindo, qué acogedor, dios, qué bonito, el color azul que tiene en los exteriores es muy tierno, muy tierno y te transmite como mucha tranquilidad, muchas ganas de sentarte a leer un buen libro, guau, qué pasada. El hospedaje café colado para mí en realidad significa como un sello de Jarabacoa, si tú vienes a Jarabacoa tienes que conocer la experiencia porque te da una experiencia muy diferente a los otros lugares, o sea, ya como una marca, como algo que tú tienes que visitar cuando tú vengas a Jarabacoa, cuando vengas a Jarabacoa te invito a conocer el hospedaje café colado. Familia, lo digo aquí solemnemente, el día que yo visite la República Dominicana, por favor, que alguien me invite a visitar este lugar, porque esto es una maravilla, es un sitio que no sé, que me ha transmitido, no sé, toda la pauta, toda la tranquilidad, toda esa serenidad que ahora, mija, que estoy necesitando, guau, qué belleza. ¿Qué pasó, papá? ¿Ponte un traje baño? ¿Ya comenzó la aventura? ¡Qué lindo! Esto parece sacado de un libro de cuento. Oigan, es grande el Jarabacoa y mira cómo tiene montañas. ¡Qué bello! ¡Ay, Dios! ¡Qué bello! Mi nombre es Omar Rodríguez, yo soy uno de los propietarios de Jaraventura. Jaraventura nació como un proyecto de rancho Jarabacoa y rancho Baigualdo. Con la pandemia entendimos que tendríamos que simplificar muchas cosas con muchas operaciones y decidimos hacer una nueva oferta que fue solamente una compañía enfocada a aventuras con una temática de impacto social. ¿Qué significa eso? Que queremos desarrollar más lo que es Jarabacoa, que un turista cuando venga a Jarabacoa no sea solamente llegar a un rancho o a un hotel, sino que venga a Jaraventura y si quiere desayunar, la doña del lado le hace un desayunito, pero también el almuerzo, que todo sea la comunidad. También trabajar con lo que es la remediación de las aguas negras a través de proyectos de creación de pequeñas plantas de aguas negras a orilla de los ríos para las comunidades pequeñas. Así contamina menos el río. ¡Wow! Eso me gusta porque es un turismo auténtico, lidiando directamente con la comunidad. Eso te hace conocer realmente como me gusta a mí. A mí no me gusta que me cuenten mucho, o sea, no me gusta mucho leer la historia en sí. A mí me gusta que me la cuenten, porque nunca mejor dicho, con tonos, con palabras, con gestos, como que te llegan más las cosas. Y entonces el hecho de que el turista pueda ir a Jarabacoa y confluir con sus comunitarios, compartir un almuerzo, una comida y tal, eso es una maravilla, de verdad, pura autenticidad. Hasta ahora yo no lo había visto en ningún sitio, quizás existe, pero es la primera vez que me topo con este tipo de turismo. Y lo otro con que él está hablando con respecto al plano ecológico, también me gusta. Y trabajar eso, trabajar pequeñas oportunidades, pequeños esfuerzos, para seguir sobrando un mejor cambio en Jarabacoa, integrar a la comunidad también para que entiendan que vivimos de Jarabacoa y hay que darle cariño. En el día de hoy, yo estaba trabajando en la base, y Garim me llamó, güey, estoy por aquí. Entonces le dije, jala para acá, que tenemos unas actividades nuevas, que les quiero enseñar, vamos a hacer lo que es el tubing, una ruta nueva, tenemos dos rutas nuevas de tubing en Jarabacoa, la que además hoy es como la más familiar, la más tranquila, hay una súper aventurera para los que quieran brincar y cosas más. ¡Qué emoción más clara! Oye, qué buena experiencia. Esta es una nueva manera de disfrutar del río, que de verdad que es súper interesante, porque a diferencia del rafting, el que toma un bote que va comandado, o aquí, tiene la oportunidad de ir libremente por el río que el tubo. ¡Ay, qué bien! De verdad que esta experiencia fue increíble, ¿eh? ¡Ay, yo me estoy bien! Nosotros lo debemos mucho mal, pero esta es una de las grandes deudas. Una linda experiencia. Esto, esto es lo que tiene que vivirlo todo el mundo. No es lo mismo que el rafting, es totalmente distinto. Tú estás en el agua prácticamente, tú eres libre en el agua. Omar, papá, gracias. Siempre lavarle manito. Como siempre. Hablamos. Vamos a una vuelta en Jarabacoa ahora. Jarabacoa. Desde hace décadas, la marca de café más consumida en todo el mundo se encuentra en República Dominicana con sus máquinas expendedoras. Pero no fue hasta el 2020 cuando se decide crear un perfil de café dominicano que es 100% grano, 100% arábica, 100% dominicano. Y por eso estamos aquí, en una de las fincas de Belarminio Ramírez e Hijos, uno de los cafetaleros más importantes y más antiguos de República Dominicana, que inicia en 1943 y que hoy en día produce los granos que se utilizan en el café dominicano de Nescafé. Mi nombre es Eddie Alberto Ramírez, soy de la tercera generación de nuestra empresa Belarminio Ramírez e Hijos, una empresa que nace en el 1943 en las montañas de Jarabacoa, en la zona de Franco Bidó, que pertenece a la sección de Juncalito, que está a una altura entre 1.000 y 1.200 metros de altura, donde se produce un café excepcional. Ahí mi abuelo Belarminio Ramírez, que por él lleva su nombre, conjuntamente con sus hijos, que son la segunda generación, inician la empresa e inician sus primeros pasos. Luego de iniciar con la parte de producción y comercialización de café en esas montañas tan hermosas, se trasladan a la ciudad de Jarabacoa, que es donde actualmente nos encontramos, en el 1970. De ahí la empresa continúa, llegando en la actualidad, a ser ya productores de café, exportadores a más de 8 o 9 países. También trabajamos con la parte de producción de plantas, exportación de café no solamente tostado, sino también verde, y principalmente el tostado para el mercado nacional. Nuestra empresa, una de las partes principales es el tostado del café, pero uno de los logros principales que hemos tenido es el iniciar a comenzar a trabajar marcas privadas. Y dentro de ella, nuestro mayor logro ha sido lograr una alianza estratégica con Nestlé a nivel internacional para producir lo que es el Nescafé Origen Dominicano. ¡Wow! Producido y elaborado en Jarabacoa para todas las máquinas que posee tan prestigiosa empresa a nivel nacional. Esta alianza estratégica que hemos logrado a través del programa Dominicana Más viene a fortalecer los vínculos de una multinacional con productores locales para que los productores seamos beneficiarios de esta comercialización. Con esta alianza estratégica, nuestra empresa ha pasado a trabajar con normas internacionales y un proceso de inocuidad y de calidad estandarizada en cada uno de los procesos, lo que hace en el día de hoy una empresa diferente, si la comparamos con tres o cinco años atrás, antes de trabajar con Nestlé a nivel internacional. Para nosotros es un gran orgullo ser parte de esta gran familia de Escafé Origen Dominicano. ¡Wow! Aquí nos encontramos en el vivero o centro de producción de plantas donde producimos alrededor de unas 500.000 plantas todos los años. Las mismas van destinadas a nuestras fincas y a los productores de la zona donde ellos se encargan de producir cada día más un café de excelente calidad. Inmediatamente terminando el vivero, vamos a pasar a nuestras fincas de café en donde producimos el café de donde se recolectan los granos para Nescafé Origen Dominicano. ¡Qué bonito! ¡Otro orgullo más! ¡Qué maravilla! Mi nombre es José Ramón Rodríguez, ingeniero agrónomo de la empresa Belémillo Ramírez Seijos. ¡Qué lindo! En este lugar estamos ubicados para que ustedes vean donde producimos el café para Nescafé, para la redundancia. Este es un lugar para producir cafés especiales ya que coincide y tiene todas las características de una finca con producción de alta calidad donde se produce el café que nosotros utilizamos para proporcionarlo. Y es una finca que está dotada de una planta de árboles donde se crea un microclima que son leguminosas para obtener después lo que nosotros llamamos enriquecimiento de suelo. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad de café de alto rendimiento que ya pertenece al grupo de los catimores que son variedades con características para que tienen resistencia en lo que es la enfermedad de la arroya del café. Y también tenemos manejo biológico en relación a los insectos. Básicamente la broca del café sin utilizar ningún tipo de insecticida porque producimos un café meramente orgánico. Esa es otra maravilla. Que produzcan algo netamente orgánico. Yo soy amiga de las cosas orgánicas. Este procedimiento que debe ser súper mega costoso lo de tener un café auténtico que ya luego de un proceso que debe ser, ya saben, debe invertirse en este proceso grandes cantidades de dinero pero que al final hace que se reconozca la República Dominicana como una auténtica productora de café. Uno de los líquidos más consumidos en el mundo y que tenga su propia marca con Nestlé. ¡Wow! Una pasada. Otra cosa que hace grande la República Dominicana y en especial este municipio de Jarabacoa que tiene unas montañas hermosas. Nosotros aquí tenemos leguminosas, tenemos plantas que sirven de alimento para saber como son las que tenemos detrás, que son las pendas. Y también tenemos mucha musácea. Básicamente el guineo se trata en la finca. Que tiene también una razón. Sí, todas tienen una razón. Las leguminosas, que en este caso son las guamas, en el área, enriquecen el suelo de nitrógenos. O sea, aportan nutrientes al suelo mediante una asociación simbiótica con una bacteria que puedan fijar el nitrógeno libre del aire en el suelo. Y el café lo utiliza como fertilizante. También aporta muchos desechos, que son sus hojas, y sirven como fertilizante orgánico al suelo también. En la zona de producción de café, por eso tuve que se crea un microclima, donde las temperaturas son suaves, promedio de 18 a 24 grados ex. Y uno suelo. Y esa zona es un pulmón. Un pulmón atmosfélico. Miren eso. Qué, qué, no sé, qué densidad de plantas, qué densidad de árboles, Dios santo. Qué lindo se ve eso. Qué lindo, qué lindo. Guau, me imagino que las temperaturas ahí tampoco es que deben ser muy templadas, ¿no? Deben ser también entre frías y tal, en esas montañas. Guau, qué es esa, qué es esa. Totalmente húmedo, sin llegar a la densificación. Vamos para la planta, aprender cómo termina este grano de café maduro, convirtiéndose en un café que va a la máquina expendedora de Nescafé como café dominicano. Ay, qué lindo. Cuando llega el café de la finca, que ya es recolectado en la finca, lo grano maduro, en estado uva, entonces llegan aquí a este proceso de beneficiado húmedo, se colocan en esta plataforma y luego se llevan a la desculpadora. Luego que hacemos el proceso de desculpado y lavado, lo que hacemos es que vamos al proceso de secado, de donde estamos ahora. El objetivo del secado aquí es llevar el grano del café a una humedad que ande entre 10 a 12. Eso es cómo lo podemos detectar. Agarramos, tomamos una muestra, la buscamos aquí, más o menos cuando ya tengamos, vemos visualmente la temperatura del café y los tiempos que tiene aquí. Buscamos una muestra, la llevamos al laboratorio y medimos esa humedad. Si ya el grano tiene realmente esa humedad que ande entre 10 a 12, entonces ya podemos remover estas cácaras que es lo que buscamos. ¿Qué es lo que ustedes le llaman como estado pergamino? Aquí está en estado pergamino. ¿Qué es? Que tiene una segunda cárcara. Una segunda cárcara después de la cárcara roja que es la cárcara del café uva. ¡Guau! Es un proceso complejo. Y encima que es un proceso complejo. Ya aquí, después de los procesos que pasamos, el proceso de secado, se recolecta el café y se da en el esposo más o menos 90 o 30 días para garantizar todas sus características buenas. Entonces, cuando necesitemos descascararlo o necesitemos realmente producir materia prima, comenzamos a hacer el proceso de descascarado que se hace en estos molinos que están aquí, que están separados. Un molino para café orgánico y un molino aquí detrás de la línea para café convencional. Entonces, el proceso de descascarado es que quita o remover la segunda cárcara cuando ya está en estado pergamino y pasaría a estado verde o oro. Porque es el estado que se lleva para clasificar y para el área del tostado. ¡Wow! ¡Qué proceso! Ya después que hacemos el proceso de descascarado, entonces comenzamos el proceso de clasificación. Pero ya aquí estamos parados en una de las máquinas que es una centro que clasifica por el color. Esta máquina lo que hace es que cuando se coloca el café ella clasifica esos granos negros, rojos, realmente no son un café de calidad buena. Pueden ser calidadariamente inferior, pero no calidad buena. Entonces, esta clasificación es lo que hacemos en esta máquina que vemos aquí. Es una máquina totalmente electrónica. Electrónica. Esta máquina es lo que colocamos el café en esta parte y ella tiene una lucecita que son unos... Y entonces, de manera electrónica, una máquina tiene la capacidad de seleccionar un café por colores. ¡No! ¿En serio? ¡Wow! ...los ópticos que van viendo los colores del café y lo va separando en los puntos aquí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estamos donde yo quería llegar, ¿eh? Donde usted estaba hace rato para llegar ya estamos en el área del tostado. Entonces, aquí, después que clasificamos el café y pasamos por todo el café y pasamos por todo... elevado por un gusto con aire y se almacena en esta torva. Ya luego, que está almacenado en esa torva, elegimos los cafés que vayamos a dotar en el día, los sacamos en un saco, los pesamos, saco de 70 kilos y entonces venimos al proceso de tostado. Ya conocemos el proceso de conservación. ¿Cómo se produce el grano del café? ¿Cómo se seca el grano del café? ¿Se desmucina el grano del café? ¿Se despulpa? Se despulpa el grano del café. ¿Se tuesta? ¿Se clasifica? No al orden, pero ya lo sabemos todo hasta el empaque y lo único que nos falta es llegar a una máquina expendedora en ese café para probar este perfil dominicano que es nuevo, 100% grano, 100% arábica y 100% dominicano. A tomar café ahora. Muchísimas gracias por ese invito. Gracias a ustedes por venir a visitarlo. Estamos muy complacidos por este recorrido que hemos hecho. Realmente, esperemos que la experiencia que se haya llevado ha sido muy buena. Y aquí salgo yo que puedo decir que soy un experto en el café. Lo puedes decir. ¿Y qué mejor manera de terminar este recorrido que con una buena taza de café 100% dominicano, disponible en todas las máquinas expendedoras de Nescafé? Delicioso. Y también para cerrar en Jarabacoa, un recorrido por el pueblo, pero espérate, no va a ser en un vehículo cualquiera. Vamos a una fiesta en el pueblo de Jarabacoa. Este sitio se me hace muy reconocido. Lo he visto en muchísimos videos. Estos lugares tan coloridos. El color azul como siempre prevaleciendo. Es un color tan tierno. Miren qué belleza. Y estos lugares tan ambientados te dan como un margen de alegría, de algo así como tierno, con fiesta, música, no sé, no sé. Algo atrayente, en fin. Es más o menos la idea que me transmite a mí. Porque es que yo no he estado ahí. No sé cómo funciona, pero parece una zona bastante, pero bastante carismática. Ahí se debe bailar, comer bien, disfrutar de buenas vistas y confluir. Hacer chistes, arañar, pasarlo en familia, no sé. No he estado en el lugar, pero vislumbro que debe ser así. Qué mejor manera de terminar nuestro recorrido aquí en Jarabacoa que dando una vuelta en el tronco móvil de café colado. Vamos a conocer un lugar emblemático de este pueblo. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Miren ese cerdito! ¡Qué chulo! Lamentablemente ha terminado nuestro recorrido por Jarabacoa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darnos like y activar las notificaciones. Nos vemos en el camino. Bueno familia, ya ha culminado el video y ya la última parte fue un poquito más tranquila puesto a que me puse más bien a tratar de entender y de quedarme con el conocimiento de cómo es el proceso del café auténtico dominicano que ha sido o ha llegado a ser cotizado como de los mejores del mundo. Felicitarnos por eso. Y por otra parte que al comienzo del video me quedé flipada. Me quedé así flotando porque el lugar donde está enclavado ese proyecto café colado lo voló la cabeza. Puesto a que la decoración vaya desde aquí la persona que trabajó este proyecto de decoración y diseño de esas áreas yo que no sé nada lo estoy con el día me atrajo muchísimo muchísimo ese sí todo todo lo que vi me lo vi. qué decirle del verbo de las montañas del sitio como tal la locación donde está enclavada como tal lo que es la parte de la ciudad de ese sitio que es el lugar entre montañas y eso que me han dicho que jaraba todo aquí en los ríos vi este que tenía la samba super clara este proyecto de distracción me gustó a mí definitivamente se cierra toda la prueba que está me gustó me gustó y aquel área que la identifica tanto como aquella sonrilla de flores aquel sitio que parece meramente turístico ambientado por música quizás por muchos flores me imagino que muchos centros comerciales y tal a mí me interesa definitivamente para todo aquel que me contó que jaraba era un sitio encantador yo le doy la razón estoy enteramente de acuerdo nada que que puedo hacer si algún día estoy visitando si me gusta el sitio también a visitarme que si te ha gustado el video familia por favor me dejas un like que te suscribas y me gusta nada a mí no me gusta y a ti por favor comparte para que otras personas puedan visitar de este contenido y lo más importante que sabes que para los que no saben lo más importante de este canal es que cuando se termine el video por favor tú que me estás viendo para que no no si más fuera conmigo los quiero un montón y nos vemos en la próxima de este Gracias.